¡Hola, hola, espaltanos y espaltanitas! Estamos en Fire Emblem Warriors para New 3DS, aunque ya sabéis que también está la versión de Switch. Vamos a ver el último mapa del modo crónicas, el nuevo mapa, obviamente, que pertenece al pack de Fire Emblem Shadow Dragon, ¿de acuerdo? ¡Venga, vamos allá! ¡Continuamos para Bingo! ¡Muy bien! Os recuerdo que habían incluido a tres personajes, que son de Shadow Dragon, Naval, Minerva, que lo peta, y Linde, ¿vale? Pues vamos a ver también a Linde, que en sí ya la vimos un poquito en el anterior vídeo, pero ahora se lo vamos a dedicar justamente a ella. Y en el modo crónicas, pues tenemos los tres nuevos mapas, que es Dientes Afilados, que ya lo hemos visto, Princesa Minerva, que también, y vamos a ver hoy este, que es el Mercado de Norda. Cansados de tantas batallas, Marth y la Alianza llegan por fía a Caneya. De camino al Palacio Real, a Marth le llegan noticias preocupantes de Norda y decide dirigirse a su mercado. ¡Venga, vamos para allá! Marth, ¿Has oído de Pontifex Meloa? ¿El que defendió Arcanea con el poder de Aura? ¡Claro! Él y su magia son famosos. Pero yo leí que él cayó a Garnath, pronto después de que el fío vendió su alma a Dolor. ¡Alas, es verdad! Pero su hija, Linde, vive, y ella adquirió su habilidad de su padre. Pero nadie ha visto a ella desde que Garnath aclaró la vida de Meloa. O sea, donde sea, no debería ser agradable. Por favor, Marth, encontre a Linde. Con su padre abandonado, tú podrías ser la más cercana a la familia que la chica ha dejado. Vale, de momento nos podemos enfrentar... ¡Wow! Dificulta el nivel 64, ¿eh? ¡Ojete! Y aquí nivel 11, que es la fácil, pues oye, ¿qué queréis que os diga? Vamos a por el nivel 11 y a ver qué partes del mapa se abren. Sí, venga. Lo malo de llevar a los nuevos personajes ya no tanto es subirlos de nivel, que es lo más sencillo en sí. Porque sobre todo si tienes dinero y tal, pues lo subes rápido. Lo peor es el tema de las insignias, el tema de las armas, eso es lo peor. Derrota a 500 enemigos en el límite de tiempo. ¡La madre que te trajo! Vale. A ver, que me estoy equivocando. Asignar personaje. Venga. Vas tú solica, ¿eh? ¿Te ves con ganas? Sí, que se ve con ganas. Ella es una mujer, como Dios manda leches. Vale. En el límite de tiempo. Tenemos 20 minutos. Malo que no lo hagamos, ¿eh? Malo que no lo hagamos. Venga. Son 500 enemigos, tampoco es para tanto. Tampoco es para tanto, ¿eh? Y está bien subida de nivel. El problema, pues eso es el tema de las insignias y todo eso. Eso sí que es un coñazo. Venga. Derrota al luchador para bajarla. Vale. Pero no me presiones. Oh, así, así. Así golpeamos mejor. No hay color. Así mucho mejor. Oh, yes. Oh, yes. Se me olvida a la que pasa unos días que no uso un personaje, tío. Se me olvida de cómo funciona. Es muy frustrante. Venga, vamos a bajar la moral de todos estos asquerosos. Ahí, métele bien, leches. Métele bien. Claro, si no tienes las insignias, si no tienes todos los objetos necesarios para ir desbloqueando cosas, es un rollo batatero. Y lo sabéis. Porque entonces ni siquiera tienes a tu disposición todos los combos ni nada, ¿sabes? Es un poco frustrante, pero bueno. Venga, 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 venga. Ahí, tú métele bien a todos, tío. Oh, yes. Muy bonito, muy precioso, muy todo. ¿Cuántos llevamos? 189. Uf, unos quedan, unos quedan. Oh, no. A ver qué tal se comporta con los monstruos. Venga, linde. Han aparecido refuerzos. Venga, venga. Esos refuerzos son caca. Son caca de la vaca y tú lo sabes. Ahí, ahí, ahí. Sacude, sacude. Madre mía, qué tía. ¿Derrota al monstruo? Que sí, que yo lo hago. Qué presión. Qué presión, colegas. Venga. La verdad es que no tengo ni idea de dónde está el monstruo. También lo soy sincera. Ya voy para allá, ¿no? Donde hay... Uh. Donde hay fiestuki, ¿sabes? Venga. Todos estos... A fregar al monte. A ver. Muy bonito. Venga, venga. Estamos ya a punto, ¿eh? Tampoco ha pasado tanto tiempo. Y estamos a punto ya de reventar. Venga, 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 tía. Que lo estás haciendo que vamos, que flipas. Hay mapas que son súper chungos, ¿eh? Vale, o sea, nosotros estamos viendo esto, pero hay mapas que son chungísimos, que es muy fácil, muy fácil fallar la misión. Pero facilísimo, ¿eh? Bueno, pues ya está. Terminamos. Facilísimo, porque siempre pasa algo y se te va al traste. Y es un coñazo que no veas, ¿eh? O sea, esto de... Es súper fácil, como mola. Mierda. Mierda para todos. Que no. Venga. Ostras, me estoy acordando que yo tenía la miniatura de este vídeo hecha y la he borrado sin querer. Es que soy mi previsora. Soy mi previsora. No es mal que está en el photoshop. Muy bien. Una espada de bronce. ¿Para qué carajo la quiero yo? Para nada. Para nada. Para tirarla a la basura, porque para otra cosa... Venga. Venga. Vale. Se nos ha abierto un poquito más el campo. ¿Qué tenemos? Héroes, norios, valles, sello maestro. Eso no está mal. Eficacia neutralizada. Y aquí que tenemos... ¡Wow! Nivel 59. ¿Queréis que lo probemos? Venga, va. Que no se diga que no somos machotes y machotas. Que lo somos, ya veréis. Si queda fail, no pienso hacer la misión hasta el final. Si queda fail, queda fail. ¿Vale? O sea, bueno, sí. Seguramente digo esto y luego lo haré, porque me quedaré en plan... ¡No! Derrota a los capitanes enemigos a Inoka y a Cordelia. ¿Por qué tanto dolor? Vale. Mapa táctico. Hombre, no. Vamos a llevarla a esta. Lisa, te quedas en el banquillo. Vamos a llevar a Naval. ¿Por qué no? Venga. ¿Qué más tenemos por aquí? ¿A Krom? Pues, oye, ¿vamos a asignar a Minerva? Claro que sí. Vale. Bien. Esto me parece bien. Frederick, ni de coña. Asignamos personaje. Yo en realidad los tengo todos bastante bien, ¿sabes? Pero hay algunos que me molan más que otros. Lucina. Yes. ¿Qué más tenemos por aquí? Naval. Cordelia. Asignamos personaje. ¿Qué te parece, Shander? ¿Te apetece? Sí. O podríamos... Ostras, espérate. Hmm. Vamos a hacer otra cosa. Minerva, hija mía de mi vida, te voy a hacer un cambio, ¿vale? No te ofendas, no te ofendas. Yo te quiero, tú lo sabes. Pero vamos a pillar a Takumi. Vale. Y a Minerva la vamos a dejar aquí. Por Shander. ¿Quién es aquí? Lucina. Pues por Shander, vale. Es que... Es que... Es que... Muy bien. Vale, ahora vamos a asignar los roles. Ay. La cuestión, ¿dónde está la peña? ¿Dónde está la peña? ¿Comandante aliado? ¿Este es el que tenemos que defender? Madre de Dios. Estoy súper perdida. Madre mía. Vale, comandante aliado y base aliada. Venga, tú protege y tú también protege. Vale. No sé dónde está la base aliada, la verdad. Ni de coña. ¿Manaquete? ¿Dónde está mi base aliada? ¡No lo sé! No la veo. Bueno, pues ahora empezamos la batalla. Y ahora lo hago. Hay tantos personajes ahí que no veo dónde está nadie. Venga. Vamos a ver cómo me revientan el alma. Un poco, ¿sabes? Todos mis problemas. Esta batalla no parece como un 15 años. ¡Lizard! ¡No hay nada! Estoy aquí para ayudar. ¡Lizard! ¿Dónde está Lufina? Minerva. Minerva. Venga. Venga, venga. Que lo has hecho muy bien. Vale, vale. O sea, aquí están. Joder, hay mucho manaquete, ¿eh? Venga, venga, venga. No hay dolor, no hay dolor. ¡Cojones! ¡Bien, co! No hay dolor. No hay dolor. Vale. Pilla, 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 cacho. Pilla, cacho. Ok. ¡Vamos! ¡Uh! Está por aquí Sakura. Me da pena darle candela a la niña. Si es que... ¿Cómo me va a pegar a la niña esta? Si es una dulzura. Que como te haga con el arco así, ¿sabes? De sacerdotisa mola bastante más. Están bastante guay las sacerdotisas. ¡Hija de satanás! Encima que yo te alabo. No me toques la perola, ¿eh? Que te reviento el alma, colega. ¡Uf! Le queda a la tía. A una energía para tocarme... Lo que yo te diga. ¡Cuidado! Te he dicho que he cuidado. ¿Para qué te digo yo que he cuidado? ¡Fuera! 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 ¡No se falle! ¿No? ¿Dónde estamos? Vale, Sakura está por allá. Linda está en grave peligro. O sea, que fuerte. Digo, vamos a pillar a... a la Chati. ¡Vamos! ¿Cómo le han quitado tanto a Linde, tío? Se la he dejado abandonada un segundo. ¡Qué fuerte! ¡Cuidado! ¡Madre mía! No sé si superaremos la prueba, ¿eh? Que venía hoy aquí muy pitiflautica. ¿Dónde está? ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Quieta Sakura! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! Yo diciendo que me daba pena pegarla. ¡Qué me va a dar pena! ¡Te voy a reventar el alma! ¡Te voy a reventar el alma! Y me está... Me está zumbando la tía. Poca vergüenza que me estás zumbando, colega. Mírala. ¡Venga! ¡Oh, yes! Mi naval está por ahí haciendo de las suyas. Ahí sí nos la cargamos, tío. No. Pilla, pilla. Vale. No sé quién es. ¿Qué hay ahí? ¡Wow! Vale, va. Cárgatela, cárgatela. ¿Por qué dice que estoy en grave peligro? Si estoy bien. ¡Vamos! Que yo he hecho esto, pero no. ¡Vamos! 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 ¡No va! ¡Protégelo por ahí! ¡Venga! ¡Uh! ¡Tiki! ¡Y ya aún no tengo el amigo de Tiki, tío! ¡No lo he comprado todavía! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Eso fue una buena! ¡Muñísima! Creo que en realidad, la que lleva una buena arma para enfrentarse a Tiki, creo que es Lucina. Creo. Tío, la IA es una mierda que te flipas, ¿sabes? ¡Ostris! ¡Inoka! A ver, para Inoka tenemos... Para eso me dio a Takumi, realmente. Para que se cargue a su hermana. Para que se cargue a su hermana. De una manera vil y cruel. Vale. ¡Ah! 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 ¡Eh! A mí se me respeta, eh. A mí se me respeta. A ver, ¿quién hay ahí? Takumi... Que se cargue a Inoka, ¿y aquí quién hay? ¡Fua! Es que se los puede cargar a las dos. Vale. Pero, ¿dónde estoy? Estoy aquí. ¿Cuándo la he curado? Si yo no le he hecho nada. Derrota la sombra, madre mía. ¡Madre mía! Lucina, ¿pero dónde carajo estás tú? ¡Fua! ¡Sombra! Vale. Tío, vamos a hacer un cambio rápido. Tío, porque esto... Esto nos lo podemos cargar rápidamente. ¡Fua! A ver, que no puedo hacerlo todo. Espérate, carajo. ¡No me presiones! Vale, esta ya está lista. ¡Lista! ¡Corre, corre, corre! ¡Venga! ¡Ay, por dónde voy! Por aquí. ¿Estás bien, Inoka? Espérate. ¡Fua! Que hay que trabajar un poquito más en equipo, ¿eh? Y mira, mira dónde ha llegado Diki, tío. ¡Vamos! Mira dónde ha llegado Diki. A ver si nos la podemos cargar y bajaremos. ¿Quién quedaba? Cordelia, ¿no? ¡Fua, macho! Venga, 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 venga. Por Cordelia tenemos que ir con Takumi. Bien hecho. A ver, que no puedo hacerlo todo. Esperas. Vale, tengo el despertar por aquí. Ah, ¿está cerrado? Vale, está cerrado. A ver, que me estoy liando. ¿Se ha abierto? Vale, la base neutral se ha abierto. Venga, vamos. ¡Venga, vamos! Que sí, que sí. Va a empezar y va a acabar rápido. ¡Venga, venga, 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 venga! Ahora pasaremos a Linde otra vez. A ver, ¿qué puedo hacer? A chiquilla. Ya está. ¡Ostris! Que hemos terminado, tío. Hemos terminado. ¡Uf! Es que aquí era importante el arquero, ¿eh? Aquí era importante tener una unidad como Takumi. Aún así hemos visto un poquito a Linde. Hemos visto un poquito a Linde. Un poquito. A ver si sale una pequeña conversación ahora. ¡Eso fue bien hecho! ¡Nya, ña, ña! ¡Rivales abatidos! Ya lo repetiré. Normal. ¡Ti, tu, ti, tu, tu! Venga. ¿Nada? Hombre, se ha abierto por aquí, pero a saber que tenemos que hacer para... ¡83, macho! ¡Fua! 75 y por aquí, 44. Horquilla de tiki. A lo mejor tendremos que atacar por aquí o algo. Pues bueno, este es el otro mapa, ¿vale? No sé cuándo aparecerá el resto de la conversación. Pero es el resto del mapa, como veis ya. Ah, en sí se ha abierto. Falta por aquí este tío. Que supongo que tendremos que luchar a lo mejor con este. Supongo. Puede ser. Pues nada más. Lo vamos a dejar aquí. Hemos visto un poquito a Linde. También la vimos en el anterior vídeo. Así que tampoco hay problemas. Y nada más. De momento lo dejamos. Nos queda, obviamente, el DLC que falta por salir. Que está inspirado en Awakening. ¿Era en Awakening? Sí. Y ya está. Así que nos veremos en el próximo DLC. Salga cuando salga. Que no sé cuándo es. Así que. Bye, bye. ¡Ostri, ostri, espaldanos! ¿Pero qué hacéis con vuestras vidas? Que no os suscribís a mi canal. Mío, 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 mío. Y solo mío. A ver, que yo dejo que me suba vídeos. Pues porque es la delusión. Pero el canal es verdad mío. Y todos lo sabemos. Y mientras os suscribís a mi canal. Pues podéis ver este vídeo y este. Porque yo lo sugiero. Porque seguro que os molan. ¡Yeah! ¡Wajaja! 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 ¡Wajaja!